¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Personal. Hoy tenemos un dirigente, más que provincial, yo diría nacional, porque con su trayectoria, ya lo vamos a conocer, ha trascendido la frontera de la provincia de Santa Fe. Lo presentamos en sociedad. Carlos Castellani tiene una amplia trayectoria política y empresarial gremial. Es el titular de la firma Apache de las Parejas. Fue presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Diputado nacional en dos oportunidades. Actualmente es director del Banco Nación de la República Argentina. ¿Cómo le va, don Carlos? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a conocer la otra parte de lo que conocemos habitualmente de un empresario, dirigente, legislador, hoy hasta director del Banco Nación. Pero, voy a tener un poquito, ¿dónde nació usted? Porque sabemos que es de acá, de la zona sur, de Rosario, de las parejas, pero... Cañada y Gómez. En Cañada y Gómez. Cañada y Gómez. Cañada, metalúrgica, que se llama Apache, de maquinaria agrícola. Y bueno, yo casi todos los días viajo a las parejas, salvo cuando, como en este caso, soy director del banco. Bueno, vamos a ir para atrás, a ver. Vamos a ponernos cuando mamá y papá vivían en las parejas. Mamá vivía en Carcarañá y mi papá era de San Lorenzo y tenía campo en Salto Grande, un hermano tenía campo en Salto Grande, mi padre trabajaba ahí. Se casaron y buscaron un lugar donde comenzar a trabajar y encontraron en las parejas, mi papá conocía de Hacienda y quiso poner una carnicería. Y entonces ese fue el negocio que trabajando mucho pudieron ir haciendo ahorros, haciendo un capital. Somos tres hermanos nosotros, yo soy el menor de los tres hermanos. Y entonces en las parejas yo recuerdo que mi padre en un momento dado podía haber sido para otro lado, pero sin embargo el negocio de la carnicería que en su momento financiaba, digamos, a los productores del campo que traían los juntadores de maíz, que en esa época no había cosechadoras. Claro. Y un campo de 100 hectáreas a lo mejor tenía 70, 80 personas, digamos, cosechando maíz y eso significaba una demanda de carne, por ejemplo, y él cobraba en cosecha. Como no gastaban mucho, bueno, hizo una diferencia importante. Yo recuerdo que ahí compró el terreno para hacer la casa y ahí siempre vivimos en las parejas nosotros. A ver, ¿la primaria en las parejas? La primaria en las parejas, la secundaria en Amstron, porque no había colegio secundario en las parejas en ese momento. Claro, y quedaba cerca. Y quedaba cerca, 15 kilómetros queda. Y bueno, era una linda experiencia. A mí siempre me gustaba, realmente me gustaba ir al colegio en Amstron. Era un ómnibus especial que nos llevaba a todos y que realmente era aventuras dentro del ómnibus. Eran todos los días una aventura nueva. Teníamos gimnasia martes y jueves y nos quedábamos y bueno, eso a mí me gustaba. Muchos renegaban de eso, pero a mí me gustaba. Ahora, te hago una consulta porque en tu niñez, con los chicos, me imagino que ahí, habiendo tanto terreno, el fútbol para hoy ha sido una pasión, ¿no? El fútbol era una pasión, efectivamente. Yo desde pequeño también me desvivía por el fútbol. Argentino y esportivo eran los clubes de las parejas. ¿Y de qué club eras vos? Nosotros éramos de argentino hasta que mi hermano mayor comenzó a jugar en esportivo, en la segunda de esportivo. Y entonces fuimos de esportivo todos. ¿Te cambió toda la familia? Me cambió toda la familia. Pero se cambia un equipo. Vos sos de boca, no podés ser de arriba después. No, y yo después llegué a jugar en la primera de esportivo. No me digas. Sí, sí, sí. Ah, sabía, esa es la tenía. Así que entonces tu pasión era también hasta con... Fútbol. Cuando era muy chiquito era arquero y me parece que atajaba bien, la verdad. Ajá. Era ágil. Atajaba bien y un poco grande, digamos, cubría bien el arco. Pero me acuerdo que se llamaba la cancha de Zacachispas, que mis padres no me encontraban. Yo tenía capaz que siete años porque me quedé jugando. Y bueno, me acuerdo que fue, digamos, cómico porque cuando me preguntaron enojado dónde había estado, yo les dije en la cancha de Zacachispas, que bueno, parecía como que no lo conocían, digamos, realmente. Y ahora, ¿te jugaste ahí en el región o tuviste oportunidad de jugar en la región también? Jugué en esportivo, en la primera, y jugué también en Neubel. Me trajeron acá. ¿Acá, Neubel? En Neubel, pero jugué en la cuarta especial de Neubel. Ajá. Cuando la cuarta especial era como la tercera de Neubel. Sí, señor. Jugué un año, salimos campeones en el torneo Rosarino. Ajá. ¿Y eso en qué edad tenías? ¿Se había terminado secundario? 18 años. Sí. ¿Se había terminado? Yo terminé de 16 años secundario. Era el más jovencito del curso. ¿Y ahí en Astro? ¿Hiciste algunos amigos especiales? Tenía, por ejemplo, unas figuras importantes ahí en Astro. Sí, ¿para el fútbol? Sí. Bueno, en las parejas estaban los Onega. Ah, claro, tenés razón. Hermín Donega, que murió. Sí, señor. Y Daniel Donega, que... Son dos jugadores de River y muy cometidos. Curiosamente, hace dos días hablé por teléfono con él en Buenos Aires y quedamos en encontrarnos. Y sí, con ellos realmente compartíamos también algunos partidos de fútbol. Fundamentalmente con Daniel, que era el menor. Ajá. Y que fue a Buenos Aires llevado por su hermano, que enseguida vieron que tenía mucha calidad, pero Daniel llegó a ser también 9 de River y de la selección argentina. Sí, señor. Sí, señor. Y en el secundario terminaste con 16 años secundarios. Sí. ¿Y hubo viaje de estudio o no? Hubo viaje de estudio a Piriápolis. ¡Ah, pá! No, no a Bariloche, sino a Piriápolis. No, fuimos el primer curso porque tuvimos un profesor que nos dio alguna idea y nosotros realmente trabajamos mucho. Hicimos la primera exposición de industria y comercio en Astro. Y realmente fue una cosa... Ahí está la semillita, entonces. Probablemente, pero fue una cosa inolvidable, inolvidable porque realmente la pasamos bien. Ganamos bastante dinero, por eso fuimos al viaje a Piriápolis, digamos, todos. Claro, porque tenía buena recaudación. Se podía pagar tranquilamente. Sí, sí, sí. Un profesor de contabilidad, me acuerdo, nos dio la idea y nosotros lo pusimos en marcha. Y después siguieron haciendo esas exposiciones, ¿no? Ah, mirá vos. A ver, terminaste ese puntal con 16 años. ¿Qué hiciste después? ¿Dónde fuiste? Bueno, la verdad que, como te dije, mi padre tenía una carnicería y mi hermano mayor estudiaba acá en Rosario. Empezó con la carrera de medicina. Mi padre también puso unas acciones en una fábrica metalúrgica, que es la que ahora tenemos. Pero nuestro destino con mi segundo hermano, Orlando, me parece que era un frigorífico. Teníamos la carnicería con mi padre, éramos la que más vendíamos en las parejas. Teníamos una cámara frigorífica que nadie tenía. Y la verdad que conocíamos ese negocio. Pasó que después un señor de Alemania, que conocía mucho el tema de cámaras y que venía a las parejas, tuvo un accidente y, bueno, realmente perdió la vida. Y como teníamos en ese momento también el tema de que mi hermano mayor había dejado de estudiar y fue en las parejas donde empezó en esta fábrica, en Apache, en maquinaria agrícola, nosotros, mi hermano del medio también se metió ahí y yo puse una fundición con unos amigos y después una fábrica, digamos, que se complementaba con Apache, ¿no es cierto?, vendiendo máquinas y finalmente terminamos todos en esta fábrica, ¿no? En Apache. En Apache. Ahora, porque a ver, ¿cómo se convierte? Vos que sos, digamos, Apache, eres una de las primeras empresas de ahí de la ciudad, digamos, que estaba dedicada al tema del campo. La primera fábrica fue Funcas. Fue la madre de todas las fábricas. Yo digo siempre, tenemos que hacerle un recuerdo muy importante a Funcas. Apache el año que viene va a cumplir 60 años, es una de las más antiguas, pero Funcas fue anterior. Pero bueno, y realmente... A ver, quiero entender por qué se termina conformando en un polo de la maquinaria agrícola. ¿Cómo fue germinando eso? Por ese motivo. Funcas, que quería decir fundición castelano, comienza también con la maquinaria agrícola y empiezan a hacer arados, rastras, sembradoras. Y finalmente, Castelano tenía dos hijas, sus dos yernos trabajaron allí, tenían algunas dificultades y finalmente Funcas se fue diluyendo. Digamos, ellos se quedaron en una buena posición, pero la fábrica realmente no pudo seguir. Pero muchos, mientras tanto, de los que estaban adentro, empezaron como un contagio a poner en un galpón pequeño para con una soldadura hacer una rastra, otro es un arado, otro es una sembradora. Y realmente las parejas se convirtió en un pueblo industrial, de contagio. Nosotros tenemos las rosas al lado, que teníamos siempre, digamos, como un chiste para decir, el que ponía una fábrica en las rosas se fundía y el que ponía un boliche en las parejas también se fundía. Las parejas era industrial y las rosas era la cabecera del departamento. Era de la fiesta. Hoy no, hoy la región ya es toda industrial. Las rosas, Amstron, las parejas. Pero las parejas llegó a ser el pueblo más industrial de Sudamérica en relación a los habitantes que tenía. Se la nombraba de esa manera porque, bueno, fue realmente importante. Comenzaron muchas fábricas y en un pueblo chiquito que fue creciendo y trayendo trabajadores de otros pueblos vecinos, inclusive del norte, de Ceres, de otros lugares de Santa Fe y algunos de Santiago del Estero que comenzaron a afincarse en las parejas. Bueno, hoy es una ciudad. En ese momento tenía 6.000, 5.000 habitantes, hoy tiene 15.000 habitantes. Por supuesto no es una metrópolis, pero es una ciudad que de esa cantidad de habitantes a esta realmente es un... Ahora, ¿cómo decías que de tu fundación te metiste adentro de Apache y cómo fue tu desarrollo ahí empresarial? Digamos, ¿fuiste asumiendo roles en el manejo de la empresa? ¿Cómo fue tu desarrollo? Nosotros teníamos Apache y Azteca. Yo conducía Azteca a las parejas SRL donde en el año 71, apenas me casé, pusimos esa fábrica y teníamos los mismos concesionarios. Yo viajaba para las dos fábricas, para Apache y para Azteca, hasta que en el año prácticamente cerca de 71 al 78, las cosas no fueron bien y decidimos integrar todo lo que teníamos en Azteca hacia la fábrica Apache. Allí yo me integré en Apache y en el año 91 hubo prácticamente una división de hermanos, uno de ellos dejó, vendió su parte, el mayor. Yo realmente pude ir comprando, adquiriendo, porque a mí me gustaba mucho también quedarme en la fábrica. Mis dos hermanos, las cosas no estaban muy bien, es como que querían tomar otro rumbo. De hecho, mi hermano Orlando fundó Mbú, que hoy es una empresa importante también, y yo me quedé en Apache. Tenemos una fundición de hierro gris y nodular y tenemos Apache que va a cumplir 60 años, que es una marca importante, que está consolidada en el mercado interno y también externo, y que fabricamos fundamentalmente sembradoras para siembra directa. Y es una sembradora reconocida, estoy muy contento. Tuvimos épocas muy difíciles y otras mejores, pero la constancia, yo digo que hay como un mecanismo de defensa en muchos industriales, de las parejas y de muchas zonas, metalúrgicos, de este rubro, que pudimos pasar, a veces no sabemos cómo, épocas donde realmente las ventas que te llevaban a agrandarte, a poner más empleado, a poner más... ¿Cuál fue el tope, la mayor cantidad de empleados que tuvo la fábrica? En Apache tuvimos cerca de 280, 300 empleados. Hoy tenemos 210 empleados. Igual es importante. Sí, es todo una cuestión, hay que darle mucha importancia y realmente gente que se ha jubilado, gente que hace 40 años que está con nosotros, que ha vivido toda una vida, yo digo que Apache es una familia también. Claro, y más en esos pueblos, que se conocen todos, se conocen la historia. Hay veces que nos apoyaron los trabajadores para que pudiéramos seguir y muchas veces en épocas mejores también pudimos brindarle ayudas importantes para la casa, para el auto, y sobre todo una amistad donde el que ha trabajado en la fábrica nuestra, bueno, nos consideramos que estamos en el mismo barco, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo te picó el bichito de la política? Digamos, primero fue como dirigente empresarial o pegaste el saltito de la política. Cuando estábamos los tres en Apache, mis dos hermanos dijeron, bueno, uno estamos en una posición, digamos, en ventas, otro en administración, se habría que dedicarse al tema institucional. El centro industrial de las parejas es un centro industrial muy fuerte, hoy mismo tiene un protagonismo importante. Yo fui secretario del centro industrial y mientras tanto la Federación de Industria de Santa Fe me pidió que fuera su presidente. Con mis hermanos conversamos que era, bueno, para no chocarnos o tener una libertad y avanzar hacia otro campo, el campo gremial empresario, digo, yo voy a dedicarme un poco a la fábrica y un poco al gremialismo empresario. Y ahí hizo una carrera. Fui presidente de la Federación de Industria de Santa Fe, el tercer presidente de la FISFE, que hoy está vigente. Sí, señor. El gerente que hoy está en la FISFE fue alguien que yo mismo incorporé en mis épocas, en el 85, por ejemplo, y a la vez fui tesorero de la Unión Industrial Argentina. O sea, yo formé tempranamente el comité de la UIA y tenía que ir todos los martes al comité ejecutivo. En esa época, después del 85, que estaba Alfonsín en el gobierno, nosotros, el presidente era Eduardo de la Fuente, estaba Favelevic, personas reconocidas en la UIA, después Gilberto Montaña, y nosotros nos reuníamos con Machinea o con Sorruil, digamos, con la gente del gobierno para ver los temas industriales. Después de eso, en el año 91, me invitaron a ser secretario de Industria de la Nación, subsecretario de Industria de la Nación, y estuve allí en ese cargo por un tiempo hasta que después las subsecretarías pasaron a ser secretarías. Y yo ahí me volví porque muchos otros, una radio de Buenos Aires me decía Castellani, pero algunos fueron a salud, otros a educación. Bueno, lo mío era industria, y realmente ahí hubo una reconversión, y yo volví a la fábrica en ese momento. Pero allí yo entendí, o por lo menos en mí tomó fuerza el hecho de que la política era más abarcativa y más noble en todo caso, no más noble, más abarcativa que el gremialismo que defiende un sector, nuestro sector, ¿no es cierto? Pero la política debería ser para todos. La política es bien entendida, yo la hice porque tengo mis convicciones, yo siempre pensé y sostengo hoy, y siempre seguí un camino en la política, de que la actividad privada es la columna vertebral para el progreso de la sociedad, que el empleo genuino viene de ahí, de la actividad privada, y siempre traté de defender y promover eso. Y por eso me dediqué a la política. Ahora, ¿y cómo entraste a la política? ¿En qué partido? ¿Quién te acercó? ¿Quién te dijo vení a trabajar, a militar con nosotros? ¿Quién te hizo ese primer convite, digamos? Mis ideas estaban en línea con las de la Unión del Centro Democrático que tenía esos principios que yo decía. Lo que pasa que venía de una época que había tenido 11 diputados y había estado al lado de Menem y se había desprestigiado un poco. Entonces en Santa Fe, como el Partido Demócrata Progresista hacía 100 años que estaba, no había podido desarrollarse. Nunca había tenido un diputado. Yo fui candidato a gobernador porque en ese momento, como venía de la Unión Industrial, venía de ser subsecretario de Industria, la UCD me ofreció ese cargo de gobernador y hicimos una buena campaña. Pero en ese momento vino Reutemann a la política y hubo la ley de lemas que Usandizag iba a ser el gobernador y yo creí posicionarme y entonces Reutemann fue finalmente el gobernador. Y yo, en dos campañas más que hice, pude posicionarme bien y salí diputado nacional. Fui el primer diputado de Santa Fe que formó una banca de la Unión del Centro Democrático en Buenos Aires. Y a los 4 años me postulé para diputado provincial y salí diputado provincial y fui el primer diputado provincial con la banca de la UCD acá en la provincia de Santa Fe. Ahora, esa UCD que tenía, bueno, algunos históricos como Solgaray... Álvaro de Solgaray, yo de alguna forma tenía una cierta relación con Álvaro de Solgaray. Y bueno, a ver, es un partido, digamos, que después terminó también, muy como decimos, desprestigiado dentro de lo que fue el menemismo. Sí, hubo dirigentes dentro de la UCD que en realidad no defendieron los principios como en todos los partidos. Lo que pasa es que en la UCD se anotó más cuando alguien de alguna forma no hacía bien los deberes y muchas veces aliarse al peronismo cuando algo no iba mal las culpas las tenía también el aliado liberal. En cierta forma. Y ahora, usted mantuvo el partido mucho tiempo acá en la provincia de Santa Fe. Sí, y ha remado mucho. Y por eso, hasta fue presidente, después permitió que la juventud también se hiciera cargo de los destinos de la UCD en la provincia de Santa Fe. Exactamente, sí. Pero hubo un clic ahí en el último tiempo cuando aparece Cambiemos en escena. Aparece Cambiemos, aparece también Mauricio Macri, donde yo tuve también algunas conversaciones. Estaba Miguel del CEL acá como candidato a gobernador. Mauricio Macri, yo no estaba en el PRO, me pidió en algunas oportunidades. Era un espacio el PRO que también más o menos se asemejaba al de la UCD, que estuviera también en ese espacio. Y bueno, realmente yo vi que eso es lo que me gusta. Lo siento. Yo digo que tengo dos pasiones. Una es la empresa y otra es la política. Y hay algo en mí porque realmente me parece que es importante dedicarle tiempo y defender los principios que uno tiene. Argentina podría estar mucho mejor de lo que está y yo creo que podríamos ayudar haciendo bien las cosas. La política es algo serio. Y a veces se le ha dado a los que son auxiliares, a los que son como un botín político a poner gente para que llegue, pero si yo no soy ingeniero y quiero hacer una casa, la verdad que no me va a salir bien. Y la política es un poco eso. Y entonces cuando Macri me ofrece, me decía que debería haber sido ministro de Delcel, después perdió Delcel y entonces me ofreció el cargo de director del banco. Yo no era banquero, pero es la forma de relacionarme y la verdad que con sentido común y siendo empresario, he tomado estos 9 meses que estamos en el Banco de la Nación y creo que le hemos dado un cambio importante. De nuevo, que se amigó con el campo, que tenemos líneas de crédito que llegan al campo, a la industria, al comercio y al Nación Tu Casa, a quienes quieren comprar su primera casa, a 20 años de plazo. Tenemos reuniones toda la semana que me parece que son muy interesantes, tiene 700 sucursales en todo el país y la verdad que creo que es la herramienta que tiene un gobierno como este, el gobierno del ingeniero, que de paso siendo ingeniero me gusta porque creo que tiene apuntadas muchas cosas como infraestructura, con un ministro como Dietrich, que yo entiendo porque lo he escuchado varias veces, que lo tienen metido en la cabeza. Primero, derrotar la inflación y segundo, hacer grandes obras de infraestructura que el país necesita. Yo creo que esta es una oportunidad muy grande que tiene la Argentina para colocarse en los lugares que una vez ocupó, pero hace más de 70 años, séptimo en el mundo, y después nos pasaron por arriba, fuimos industriales antes que México y que Brasil, y después realmente perdimos competitividad. Tenemos el campo en la Argentina que es el más exitoso de todos los sectores, pero en el mundo ninguno tiene éxito como Argentina porque Argentina con retenciones funcionó y otros países subsidian al campo. Pero además Argentina tiene industria, esto es lo que yo digo siempre, que no todos los países lo tienen, solo Brasil y Argentina. Y a pesar que hay que ser más competitivos, y el propio presidente dijo que el principal problema es la presión impositiva, muy alta, o sea, se atribuye al propio Estado la ineficiencia que también las industrias tienen, o sea, que estamos por el buen camino, por lo menos de pensarlo, si no se puede hacer ahora, se hará más adelante, pero eso es lo que sienten. Yo creo que Argentina va a ser un país también protagonista en la región nuestra, en Sudamérica, porque hace falta que un país como Argentina levante la cabeza en las cosas principales. Después a una empresa le puede ir bien o mal. En muchos gobiernos yo he visto a gente y a empresas que le fue mal y a otros que le fue bien. Depende de uno, de la concentración, de la suerte. Ahora, Carlos, mucha gente nos estará mirando y dirá, pero ¿en qué beneficia tener un director de Santa Fe dentro del Banco Nación? Somos tres directores dentro de diez directores, un vicepresidente primero y el presidente. Todo el elenco de los cuales tres somos del interior. Uno es de Entre Ríos, Atilio Benedetti, Jorge Lawson de Córdoba y yo de Santa Fe. Y estamos juntos, los despachos están contiguos y hay algunos que son banqueros y que realmente conocen efectivamente el tema del banco y nosotros, por supuesto, estamos en todas las reuniones, pero le damos ese tinte del interior, de la producción. Defendemos un poco ese tema, que no es que otros no lo defiendan, pero quizás lo sentimos de una manera que lo hacemos valer. A ver, pero, claro, porque a veces se maneja todo de la mirada desde Buenos Aires, el interior, o se mira a un solo país como si fuera una cosa única y las realidades son iguales. No son iguales. Entonces, por eso, el hecho de la mirada de ustedes del interior para poder acercarse, sobre todo en las políticas crediticias, en el tema de atenciones puntuales en caso de emergencia, digamos, climática, o lo que hoy ha ocurrido en la región, que había sido catástrofe, que a veces la mano también del banco a parar las ejecuciones o a refinanciar deudas. Bueno, salimos a refinanciar las deudas de emergencia, hasta 6 meses después de vencida la emergencia, pero antes de eso, en la primera reunión del banco, dijimos que le sacábamos el cepo al banco, que era eliminar la restricción que el Banco Nación no podía prestar plata a quien tuviera, al productor que tuviera granos, por ejemplo. Eso se eliminó, nos amigamos con el campo y la verdad que también decidimos ir a todas las exposiciones. Y la primera que fuimos, Expo Agro, que el banco hizo un gran stand, fue un suceso, porque hubo más de 5.000 productores que quisieron retirar el certificado para invertir en compra de maquinaria agrícola o de camiones acoplados o de máquinas viales, sectores que estábamos casi con la lengua afuera, prácticamente, y que entonces se revitalizaron. Pocos lo dicen, pero hay más de 700 fábricas de maquinaria agrícola entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, de terminales, fabricantes de sembradoras, sembradoras, tractores, autodescargables, pulverizadoras y agropartes, que hacen partes para las fábricas. Y la verdad que estamos todos trabajando con horas extras, incorporando personal y poniendo máquinas o incorporando tecnología como robots, como láser, como puentes de grúa, nosotros, por ejemplo, en un nuevo galpón. O sea, hay otro espíritu. El martes pasado, lo más importante de todo, hace 7 meses, Basali estaba en una situación muy complicada. El Banco de la Nación le refinanció a 10 años de plazo, digamos, y al 15% de interés y Basali hoy empezó ya hace algún tiempo con 4 concesionarios que tomaron parte de la dirección. Nosotros estábamos al tanto de todo eso y ahora, yo la visité la semana pasada y hay máquinas fabricándose, están vendidas hasta fin de año, mucha producción, como en todas las otras fábricas, Basali le vino bien y realmente creo que las 530 personas que estaban desesperanzadas hoy tienen realmente ganas de trabajar, lo están haciendo y tienen un futuro y firmar que era Basali dependiente también va a tener realmente, está más tranquilo en ese sentido. Ahora, estas cosas no se conocen así tan puntual porque para eso son las pálidas las que cobran las mayores los títulos de los medios. Yo escucho la televisión y yo como director del banco fui a muchos lugares y el 21 en San Javier cumple 100 años. Muchos bancos están cumpliendo 100 años y el Banco de la Nación va a cumplir 125. El segundo banco después de la Capital Federal fue el de Santa Fe que tiene 123 años, ¿no? Después de Capital Federal el segundo banco de la Nación fue el de la ciudad de Santa Fe. Hay muchos bancos que cumplen 100 años, yo estoy recorriéndolos y la verdad que es importante el sentido de pertenencia que se tiene cómo se desarrollaron los productores y el banco dice en su estatuto tiene que ser un banco sano y se lo dijo el presidente a todos nosotros que tenemos que prestar pero cobrar pero que tenemos que ser de fomento de fomento a la producción agropecuaria al comercio a la industria como digo a los individuos y la verdad que yo escucho en la televisión y hoy lo decían también en algún programa que las cosas son demasiadas pálidas yo creo eso siento que hay gente que teme que a este gobierno le vaya bien porque entonces se podría quedar demasiado tiempo hay gente que quiere vivir del Estado y muchas veces lo entiendo así porque muchas cosas que dicen yo no las veo por ejemplo yo no estuve solo en la maquinaria agrícola estuve en fábricas como Brickett de heladeras acá y tienen 3 turnos y quieren hacer una nave más en Salto Grande en Liliana acá en San Lorenzo en muchísimas fábricas que estamos recorriendo y muchas están trabajando aquí mientras el Ministro de la Producción dice que viene la importación que está destruyendo las fuentes laborales no la importación vino porque las dejáis se vencían no había un plan B no se sabía bien y a lo mejor entraron pero no tiene sustento eso yo entiendo y sé perfectamente que el gobierno no quiere perjudicar quiere que nos hagamos competitivos y le digo una cosa la mejor protección es ser competitivo pero con eso necesitamos un tiempo mientras tanto no hay temor de que el gobierno quiera perjudicar el trabajo de la Argentina eso lo dice por política seguro gracias por haber venido muchas gracias a ustedes nos vemos en 7 días con otro programa de Agenda Personal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!